Le damos la bienvenida al tipo más talentoso que nosotros tenemos en cuanto a las performances. Max Ilusionista, Max Ilusionista, viene con nosotros. Bienvenido al número uno, Max Ilusionista. El Ilusionista que tiene un ojo de cada color. El Ilusionista que tiene un ojo de cada color. La magia tiene más que ver con cómo nuestro cerebro traduce lo que vemos y percibimos para construir la realidad. Y es que donde verdaderamente ocurre la magia es en la mente. Ariel. ¿Ariel? Sí. ¡No, ya lo puedo creer! 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 ¡No, no! Chichita, algo así, chichita. Chichita. No, no, mentira. Te lo juro, por Dios, que me voy a morir. ¡Por Dios! ¡No, Dios! ¡No! ¡No, boludo, sacó! Señalame con la mano, ¿dónde? Señalame con la mano, ¿dónde? De nuevo, por favor. ¡No! ¡Mostralo, Terry, por favor! ¡Mostralo, mostralo! ¡Mostralo! 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 ¡Dale campeón! 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 ¡Dale campeón!